Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saltamos, bailando ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde está la soltera? Eso! ¡Venvimos! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos León! ¡Vamos Malvin! ¡Vamos 병! Y quedamos en la primera guitarra, González de 16 añitos. ¡Machenas arriba! ¡Machenas arriba! ¡Machenas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Aquí dos familias compartiendo el trato con cada uno de ustedes! ¡Se canciaron! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí se vienen los carnavalitos, ¿ah? Y un momento compartiendo con todos ustedes, amigos. ¡Hay cerveza, no hay cerveza! ¡Continuamos, continuamos, familia!